Muy buenas tardes, Actualidad Deportiva. Cuba consiguió esta mañana su segunda medalla de oro en los quintos Juegos del Alba. Según reseña el portal digital Hit en sus redes sociales, la pareja mixta de Ponsai, de la mayor de las Antillas, integrada por Darío Navarro y Tania Delgado, conquistó la persea dorada en la cita en el evento con sede en el gimnasio de la Academia Militar del Ejército en Fuerte Tiuna, Caracas. Espere más detalles al respecto en próximos espacios. A propósito de esta persea dorada, establecemos contacto en vivo con la colega Niurka Talancón, quien nos tiene declaraciones de los ganadores. Buenas tardes, Niurka. Sí, muchísimas gracias, Andy. En este momento, desde el gimnasio de la Academia Militar en Caracas, les informamos que Cuba acaba de obtener la segunda medalla, la segunda medalla de la delegación de Cuba en estos quintos Juegos del Alba. Y fue en el Tawando, las competencias de Tawando, que comenzaron por la mañana. Específicamente, en la modalidad de Ponsai, el par mixto tradicional, donde Indira Delgado y Darío Navarro, pues, trajeron esta segunda medalla para Cuba. Y los tengo aquí porque no puedo perder la oportunidad de entrevistarlos. Indira, dime, ¿cómo te sentiste en la competencia? Bueno, primeramente, agradecida con Dios por haberme permitido llegar aquí con buena salud, con buena energía, disposición. Y, nada, me sentí muy contenta. Disfruté mucho mi competición, disfruté mucho trabajar al lado de mis compañeros de equipo. Sí, Indira, muchísimas felicidades para ti, porque ustedes, por supuesto, seguirán aquí en los Juegos del Alba compitiendo. Pero, Darío, dime, ¿cómo te sentiste también al obtener la segunda medalla de la delegación cubana? Sí, primero que nada, corroborando lo que me dice mi compañera, agradecido y bendecido por Dios también, porque al final el trabajo salió, el trabajo en equipo y en dúo se vio reflejado en el tratamiento. Cumplimos los objetivos previstos, cumplimos las expectativas que teníamos y, sobre todo, nos dimos lo mejor. Me siento agradecido, bendecido y muy alegre de ser la segunda medalla de la delegación, ¿no es verdad? Pero, obviamente, también agradecer también a las personas que están detrás, porque nosotros somos la figura y la cara que salimos a recoger las medallas, pero hay muchísimas personas, como es el equipo, como son los entrenadores, ¿verdad? Gracias a todos por su apoyo y muy agradecido. Muchísimas gracias a ustedes, también muchísimas felicidades. Yo así me despido y devuelvo la señal para La Habana. Ya saben, segunda medalla de oro para la delegación cubana en estos quintos Juegos del Alba. Muchísimas gracias por la sintonía y seguimos informando. Gracias, Nurka, por este enlace. Nosotros cambiamos de tema y, de última hora, hemos conocido también que los cubanos ganaron cinco de las siete divisiones en disputa en el judo. Los de la mayor de las Antillas culminaron con cinco medallas de oro y dos de plata. Esperemos más detalles al respecto en próximos espacios informativos. El patinaje de velocidad de los quintos Juegos Deportivos del Alba tenía previsto su comienzo hoy a las 10 ante meridiano. Sin embargo, la lluvia de anoche y de hoy a la madrugada ocasionaron problemas en la pista. Hasta el momento de este reporte no había comenzado la competencia. Nuestra corresponsal en Venezuela tomó declaraciones de los principales competidores del certamen. Nuestra delegación está compuesta por atletas que están preparándose para los Juegos Centroamericanos. La velocista Adriana Cantillo, el velocista masculino Héctor Caballero y el fondista Dayan Millán, los cuales estarán compitiendo en las velocidades y en el fondo y buscarán integrar el podio de premiación en estos Juegos del Alba. Realmente la preparación empezó bien a partir de que terminé de sanar mi lesión por completo en el mes de noviembre. Entonces comenzamos una preparación con vista primeramente a los Juegos Centroamericanos y los Juegos del Alba forman parte de esta preparación. Es un medidor. Aquí tenemos atletas de velocidad muy buenos del equipo de Venezuela que van a estar presentes también en los Juegos Centroamericanos y nos van a cepir como para medir a qué nivel estamos. Principalmente en las maratones me destaco mucho porque soy buen corredor en distancias muy largas, son 42 kilómetros. He tenido una buena preparación con mi entrenadora allá en La Habana y me siento muy bien y preparado para estos Juegos. A propósito de los Juegos del Alba, Cuba conquistó su primera medalla dorada en la jornada de ayer. La jerecista Lisandra Ordaz se agenció el metal dorado en la modalidad de Blitz tras completar 7,5 puntos en nueve partidas celebradas como parte de un certamen con 27 jugadores inscritos. Con ella conversó el colega Vladimir Marrero. Sí, muy contenta, emocionada. Era algo que la verdad me tomó por sorpresa total ser la primera medallista de la delegación de Cuba. Creo que es un sueño hecho realidad en el sentido de que siempre he visto como los atletas ganan las primeras medallas y yo siempre quise en ese sentido, lograr ese sueño. Y se cumplió y fue realmente inesperado. Muy contenta con el resultado en el sentido general, un torneo difícil, pero en el que logré en cada ronda enfocarme, concentrarme y las cosas fueron saliendo. Bueno, quiero agradecer al entrenador de la selección, a la Miss, al cuerpo técnico por todo el apoyo, a mi familia y a los seguidores. Y este es un resultado dedicado a todos ellos. ¿Y la calidad en el sentido general del evento? Sí, un torneo muy fuerte. Nosotros estamos participando en el absoluto, es decir, el equipo femenino en el absoluto. Y una estrategia, vamos a decir, positiva, ¿no? Porque nos preparan, nos preparan con vista a los Juegos Centroamericanos. En mi caso no va a participar, pero bueno, está la teta de River, Yaniela. Y sí, creo que se están haciendo bien las cosas en ese sentido, darnos oportunidades para participar en este tipo de eventos, ya que actualmente el sistema Bliss es uno de los que más se están jugando. Y creo que nos estamos preparando en base a futuros eventos también tener buenos resultados. ¿Un mensaje a ese pueblo de Cuba que esperaba esa medalla? Bueno, primero muchas gracias por todo el apoyo, el cariño, por todos los mensajes. Desde que salí he recibido muchos mensajes de seguidores, de familiares, que sé que al igual que yo sufren cada partida, que están ahí conmigo en las buenas y en las malas, porque no siempre todo es color de rosa. Así que este es un regalo para ellos. Gracias a todos. Cambiamos de tema. El equipo Cuba que disputará el campeonato mundial de boxeo realizó un segundo sparring contra Uzbekistán en Tashkent, sede del evento. Según nos informa el colega Roberto Ramírez, los púgiles lucieron muy bien durante el entrenamiento y destacó la pelea de Nelson William en los 86 kilogramos, de Erislán Romero en los 51, Zaydel Horta en los 57, así como la de Lázaro Álvarez en los 63 y medio, y de Jorge Cuellar en los 71. También trascendió la incorporación al gimnasio de Julio César La Cruz, solo horas después de llegar a Tashkent. Recordemos que además de La Cruz, en este elenco figuran atletas como Roniel Iglesias de los 67 kilogramos, y Arlén López de los 80, quienes conforman una triada de dobles monarcas olímpicos. Además, el equipo dirigido por Rolando Acebal cuenta con hombres como el tres veces titular del Orbe, Lázaro Álvarez de los 63 kilogramos y medio, el actual número uno del mundo, Joelis Hernández de los 75 kilos y Giovanni Veitia de los 54. Este evento comenzará el primero de mayo y se extenderá hasta el día 14 del propio mes. Pasamos al béisbol, hoy continúan desde las 2 de la tarde las subseries de la pelota cubana. En el parque latinoamericano Santiago de Cuba buscará llevarse el clásico ante Industriales, luego del doble triunfo de las Obispas en la jornada de ayer. Por su parte, Artemisa intentará mantenerse en la cima de la tabla de posiciones ante Cienfuegos, mientras los gallos de Santi Espíritus chocarán ante Pinal de Río. Completa la jornada los duelos Guantánamo-Villaclara, Isla de la Juventud, Matanzas, Mayabeque, Ciego de Ávila, así como Gran Macamahuey y Las Tunas-Olguín. Así finalizan los deportes.